La Federación Médica quiere explicarles a los escépticos de las vacunas que no es cierto que con la vacuna se inyecte la enfermedad y que no es que la vacuna ha enfermado a los que después de recibirla se han contagiado o han muerto, sino la forma en la que ésta opera en los más frágiles. Dayana Cruz. Mónica, los médicos también están preocupados porque este momento de cifras bajas se debía aprovechar para detectar casos y evitar contagios, y no para esperar de brazos cruzados a un cuarto pico que está por comenzar. Según el presidente del Colegio Médico de Bogotá, Hermán Bayona, las reacciones adversas posteriores a la vacunación, incluidos los casos de muertes, no significan necesariamente que una vacuna haya causado un problema de salud. Las personas sí pueden adquirir la enfermedad, y de esas personas que adquieren la enfermedad, si tienen comorbilidades asociadas, un 10%, ponderando todas las vacunas, pueden enfermar de manera gravemente e incluso morir, pero no tiene nada que ver con la vacuna. Es decir, el riesgo de morir por COVID-19 después de ser vacunado depende del estado de salud en el que se encuentre la persona, aún sin tener coronavirus. Es decir, si la persona padece comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad u otras enfermedades, es más probable que tenga una reacción adversa como la muerte. También señala que existen errores comunes cometidos por personas que ya han sido inoculadas, lo que probablemente conduzca a un desequilibrio en sus organismos y, en consecuencia, a un posible fallecimiento. Por eso es fundamental que las personas que están vacunadas no se relajen en las medidas de bioseguridad. Es decir, no estamos seguros hasta que todas las personas estén vacunadas, hasta que logremos la inmunidad de rebaño. Otro error común es pensar que una vez que las personas han sido vacunadas, ya no pueden contagiarse. Y aunque la probabilidad es mínima, nadie está exento de contraer SARS-CoV-2. Las personas que se vacunan tienen una respuesta inmunitaria y desarrollan la posibilidad de defenderse de mejor manera ante el COVID. El especialista asegura que se acerca un nuevo pico de la pandemia en el mediano plazo y que la preocupación está en los que se han negado a inmunizarse contra el virus. No sabemos si el pico va a ser mucho más fuerte o no, si el porcentaje de vacunación del país sigue siendo muy bajo. En las últimas horas aterrizó en el país un nuevo lote con 408 mil nuevas vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Con este lote, Colombia registra un total de 39,62 millones de vacunas contra el COVID-19, recibidas desde el inicio del plan de vacunación.